Contesto en vitalidad de presidenta del Partido Popular de Madrid. Estoy radicalmente en contra de esa subida de la pluralidad. Digo que me parece una medida absurda, disparatada y contraria a las clases medias, que son de verdad las que sacan adelante a este país y lo están haciendo en este momento. Considero que en los principios del Partido Popular no está subir los impuestos. No, perdón, la línea oficial del partido es bajar los impuestos. Esa es la línea oficial. El que lo sube será el que tendrá que explicarlo. El señor ministro de Hacienda.